Cumbia, 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 me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta cumbia Cumbia, cumbia, me sabe a mango esta cumbia Cumbia, cumbia, ay que sabrosa esta Cumbia, cumbia, cumbia está, cumbia, cumbia, ay que sabrosa está cumbia, cumbia, cumbia. Bueno, ya estamos amigos, deportados en el centro de la primera de los cumbias, la primera vez en la pequeña. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso, ellas son cumbia está. Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento. Llora, llora mi acordeón, cantando el sentimiento. Llora, llora mi acordeón, triste va con su lamento. Llora, llora mi acordeón, cantando el sentimiento. Y a bailar todo el mundo. Música 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 Música